Oye Y Y dámela, no le contas, apenas empezamos la primera ronda, cuando ella me ve no me quiere soldada, dice que me quiere amarrar, pero no me puede amarrar, porque soy yo que la tengo amarrar. Dámela, no te quedes con ellos, dámela, no te quedes con ellos, dámela. 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 Y si te falta, estuviste el pasado año y arrollaste lírico, te queremos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias a mi público dominicano, I love you siempre, lo quiero. Yo estoy con Rafael Paz, ¿y tú estás? Con Rafael Paz. ¿Y con Domingo? Domingo, Domingo Contreras. Y yo estoy con Rafael Paz y Domingo Contreras, ¿y tú estás? Te digo lo que más me gusta de esos dos candidatos que son jóvenes y a la juventud hay que darle una nueva, una nueva vaina. Ah, pues tú estás entonces con el presidente, la camisa manga corta, Gonzalo. No te puedo decir, tú sabes que yo soy muy profesional, lo mío. No puedo optar por ningún político porque tú sabes que a cualquiera le hago una fiesta y a cualquiera. Pero el presidente de la camisa manga corta. 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 Yeah. Yeah. Pero Corén dice, Gonzalo, yeah, dice. Yeah, dice. Gonzalo, yeah, Gonzalo, yeah, Gonzalo, yeah. La verdad, Pacha, que tú involucras cualquiera. Gracias, Pacha. Tú no sabes casi. No había cantado, te había pasado peor que Sergio Vargas. Te amo, lírica. Aplausos, 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 Mr. Manbrú.